Llámame ¡Ay, bravo jefe delante, tú ven y a pido mi general, para cantarle a ti mi sargento de granadero Juan Pescavral! Ese sargento de granaderos, raza de toro y yaguareté, haba de veras de perodú, más correntino que el yacaré. ¡Oh, mi sargento de granadero, esta guitarra te encantará, porque en el alma del correntino, tu nombre grande no morirá! Ese sargento que en San Lorenz, como un valiente siempre peleó, y por salvarte no más dije, como un valiente también murió. Te dijo entonces sobre la muerte, por la entereza de un gran titán, muero contento, hemos batido al enemigo chica pitán. ¡Oh, mi sargento de granadero, esta guitarra te encantará, porque en el alma del correntino, tu nombre grande no morirá! Perdón mi patria de la Argentina, perdón corriente jamaretá, si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Perdón mi patria de la Argentina, perdón corriente jamaretá, si es que profano con este canto la gloria eterna del Paraná.